Miren, aquí lo que estamos viendo es que ahí está la madre, ahí está la madre y ahí está el bebé y lo cambian al otro potero para que pueda amamantarlo tranquila, eso es, y no acá, porque acá se queda el hermanito, que si quedan juntos el hermanito le toma toda la leche y el aguagua no sobrevive, entonces ya toca separarles, ahí está.